Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por el ser humano. El lector a través de sus páginas se zambullirá en un mundo de aventuras, de cosas fantásticas que le harán conocer a los descubridores de América y cada uno de los países de la actual América. Podrá conocer la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de cabeza de vaca o el sueño del dorado. Todo un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones donde se descubrirá a esos conquistadores de cada país de la actual América. Un libro que se puede conseguir entrando en su página web elgrancapitanediciones.es para que nos lo sirvan cómodamente en casa. Descubra cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Un libro de irrenunciable lectura. Bueno, les estábamos hablando del curso político, un curso político que en el caso de la Comunidad Valenciana en concreto pondrá a prueba la fortaleza o el desgaste y debilidad del Pacto del Botánico que conforma el gobierno de Chimo Puig. La gran prueba será el debate de política general que se celebrará a finales de mes. Con más de 1.500 muertos y más de 26.000 contagiados, el balance de la pandemia en la Comunidad Valenciana no es tan optimista como algunos pretendían. El Pacto de Reconstrucción abre la puerta a una negociación distinta de los presupuestos de la Generalitat para el 2021 con una aproximación hacia el PP y Ciudadanos que supone una mayor distancia de los socialistas con Compromís y Podemos. Tenemos comunicación con Valencia, con Miguel Barrachina, diputado del Partido Popular en las Coros Valencianas. Señor Barrachina, muy buenas noches. Un placer, don Javier, escucharle en este país de discurso único. Bienvenido. Señor, abrimos ventanas de libertad para escuchar todas las opiniones. Claro que sí. Por eso contamos con usted y encantados de que nos acompañe. ¿Qué tal el verano? ¿Todo en orden? Bueno, pues hombre, todo peculiar, ¿no? Todo singular. Manteniendo distancia, con mascarilla, hasta para ir al cuarto de baño. Bueno, es la España que tenemos y la que nos ha tocado sobrellevar. Bueno, hablemos de la situación de la política valenciana. Dentro de unos días tendremos el debate sobre el estado de la región, el debate de política general. ¿Cuál definiría usted qué es la situación del Pacto del Botánico en estos momentos? ¿Está fortalecida o está desgastada? Bueno, pues están reñidos, están peleados. Hoy mismo el conseller nacionalista de Educación, el señor Marsá, pedía lo lógico, pedía a su presidente, a quien lo nombró, que le dejen hacer test a los profesores. Aquí se da una situación paradójica. Es que el gobierno valenciano ha renunciado a hacer test a los docentes, con el riesgo que supone para maestros y profesores, también para niños y sus familias. Y además persigue aquellos ayuntamientos que, como el de Torrevieja o el de Vidalba o Tirich, han decidido hacer a sus niños y a sus profesores test. Pues digo esto porque además la justificación es la misma. Los test generan falsa sensación de seguridad, es lo que dice el PSOE, para pelearse con compromiso y no hacer test a los docentes, como sí está realizando Madrid, que es la misma excusa con la cual enviaron a nuestros sanitarios sin equipos, sin mascarillas, cuando dijeron que las mascarillas generaban falsa sensación de seguridad. Esto lo afirmaba el ínclito Fernando Simón y allá que fuimos todos a ser la nación del mundo con mayor número de contagios por habitante y de muertos por habitante. Y en esta segunda ola pues la intención es la misma y por tanto, desgraciadamente, este año, este curso político con respecto al anterior, lo empezamos con 36.000 parados más y con una crisis sanitaria gigante a la que va a acompañar una crisis sanitaria gigante. Ante una situación de pandemia tan dramática, ustedes desde el Partido Popular, su síndica Isabel Bonich, han tendido la mano al gobierno de Chimo Puig tratando de buscar un acuerdo de reconstrucción nacional y justamente el pacto por la reconstrucción parece que ha acercado posturas tanto del Partido Popular como de Ciudadanos. ¿Podemos entender que eso puede generar más fisuras en el botánico de los socialistas con Compromís y Podemos? Bueno, es posible, pero vamos, lo que nos preocupa no es eso, lo que nos preocupa es que siguen muriendo valencianos por la negligencia de este gobierno. Es que hoy, aquí en mi provincia, sin salir de ella, hay 160 niños, algunos más, que no van a ir a clase al menos hasta el día 17 en municipios como Lesuseres o como Azzaneta o como Vistabella, porque uno de los 29 profesores particularmente se hizo test y milagrosamente descubrió que estaba infectado, no se han podido abrir los colegios y como aquí no hay un plan de realización de test ni de sustitución de los profesores, como sí que existe en Madrid, van a haber niños que están perdiendo semanas, meses y puede que se llegue a perder el curso entero. Por tanto, lo que pedimos es médicos en lugar de los 11 altos cargos que el pasado viernes nombró Chimo Puig y ya suman 330 nombramientos. En esto son dos gotas de agua. El gobierno de España, el más ineficaz, pero también amplio y caro de la historia, y el valenciano, que es el más numeroso y caro de la historia. Por tanto, nuestra propuesta de pacto es, oiga, hagamos cosas razonables. En lugar de seguir sumando altos cargos y pérdidas a la televisión de Apunt, realizamos test y contratemos médicos. Ese es nuestro objetivo, hacer de la política valenciana una política razonable, pero desgraciadamente parece que tenemos escaso éxito con nuestro generoso ofrecimiento. Ha mencionado usted esos nombramientos de altos cargos. ¿Cómo se interpreta políticamente estos nombramientos realizados en el segundo escalón del gobierno? En términos claramente partidarios, ¿no? Sí, bueno, tan sencillo como que el año que viene hay congreso, ellos le llaman nacional. El PSOE, sabe que es PSPB, País Valenciana, consideran que la comunidad valenciana es un país dentro de los países catalanes. Es estas cosas que tiene la izquierda. Entonces, ellos celebran congreso nacional. Como Chimo Puig se va a presentar, los 11 nombramientos son de personas del Partido Socialista, entre ellos don Jorge Alarte, que fue anterior secretario, uno de los últimos secretarios generales del Partido Socialista. Por tanto, es en clave puramente interna. Lo cual nos parece, francamente, denunciable que en una situación pandémica estén utilizando los escasos recursos de que dispone la comunidad valenciana para colocar amiguetes. Con 118 asesores, Chimo Puig y el resto de gobernantes, ya se ve lo que ha hecho. Por tanto, nombrar a 11 más, 11 altos cargos adicionales el pasado viernes, cuando sigues peleado con los MIR que te salvan la vida, con los médicos en prácticas que siguen cobrando, pues practican básicamente el salario mínimo, 1.100 euros, nos parece francamente reprochable. No es comprensible y no parece que tengan ningún interés en alcanzar ningún acuerdo de sentido común, sino seguir fortaleciendo el chiringuito en el que están. Don Miguel, no quiero desaprovechar la oportunidad de charlar con usted para preguntarle cómo está el asunto del proceso judicial contra Francis Puig, el hermano del presidente de la Generalitat Valenciana y la relación, justamente, del gobierno con los medios de comunicación. Sí, bueno, pues el proceso de Francis Puig, que está imputado el hermano de Chimo Puig por las ayudas de Chimo Puig y en el cual, como usted bien sabe, participa toda la familia. Hay otro hermano, Jordi Puig, también dentro de esta microtele que se ha llevado más de un millón de euros de los valencianos. Y además el propio hijo de Chimo Puig, con otra subvención de una consellería de Chimo Puig, consiguió una beca para trabajar un año, aunque tan solo estuvo unos meses. Incluso el padre de Chimo Puig, es decir, las tres generaciones de Chimo Puig, simula que alquila una especie de granja, de la que solo entra y sale ocasionalmente algún tractor, para las instalaciones televisivas de ese Walt Disney que debe haber en Morella, para que una televisión en una comarca de 5.000 habitantes haya recibido millonarias subvenciones del hermano mayor y de las comunidades autónomas socialistas de Aragón y nacionalista de Cataluña. Y, por tanto, el proceso está imputado por los jueces, por una denuncia del Partido Popular de Isabel Bonich y de Eva Ortiz, pues sigue adelante con la lentitud, porque España sabe que se ha convertido en el país de las larguísimas colas para todo, para atención sanitaria, para educación, pero también para cualquier trámite judicial o de los servicios sociales. Y, lamentablemente, ahora para las colas del hambre, que aquí en Madrid se están viendo la asistencia social de muchísima gente, que tras la pandemia se ha quedado en una situación económica lamentable. Terrible ese asunto. Don Miguel Barrachina, diputado del PP en las Cortes Valencianas, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Bueno, y que usted tenga muchísima salud, don Javier, y que vaya todo muy bien y saldremos adelante, a pesar del Gobierno. A pesar del Gobierno. Muchas gracias, don Miguel, un saludo. Bueno, ¿algún comentario al respecto? Bueno, no, yo esto que estamos ahora mismo escuchando, de los 118 asesores y que ahora... Se nombran más. ...11 más, ¿no? Y esto es como envido más, ¿no? Sí, sí. Pues me parece el dispendio que además se multiplica como los panes y los peces, y que si ya a nivel ministerial, es decir, desde el Estado, tenemos un sobredimensionado, sube carteras ministeriales, pues si luego nos vamos a las comunidades autónomas, en este caso a Valencia... Bueno, es que el Gobierno valenciano es el reflejo del nacional. Tenemos al Partido Socialista con el compromiso, con el apoyo de Podemos, y que vamos, que lo trasladamos al nacional igual. Es como el hermano menor, vamos a decir así, ¿no?, del Estado, pues del Gobierno. Pues es horrible, y cuando además hay los pocos recursos que tenemos, cuando se están quedando autónomos y pymes, tú lo decías, por el camino, cuando, bueno, las empresas están, todos los sectores como están, y cuando falta realmente, pues dinero para la economía, para ya no reactivarla, sino que salga de la UCI, porque es que tenemos, por la pandemia sanitaria, mucha gente, lamentablemente, en la UCI, pero es que la economía está directamente en el programa plano, ¿no? Pues todos estos dispendios es como muy grueso todo, ¿no? Y, bueno, pues al final siguen jugando con los recursos públicos, y sin que les pase nada, porque luego hay órganos fiscalizadores que deberían de actuar, como el Tribunal de Cuentas, y etcétera, pero como están también politizados, que aquí otras veces también lo he comentado, pues resulta que a veces miran para otro lado, ¿no? Y ese a veces, a veces, más que a veces, es siempre, ¿no? Con lo cual, bueno, esperemos que haya luz y taquígrafos también allí en esta comunidad, porque los valencianos se merecen políticos como todos nos merecemos, pero allí parece que la corrupción campa también por sus anchas, ¿no? Bueno, pues, una vez más, los campeones del mundo detenían a los peores políticos del mundo. 118 asesores, porque, claro, no vaya a ser que fichen a uno listo, y se den cuenta de que con tres o cuatro es suficiente, no hace falta ni los políticos. En este caso, bueno, pues esta gente. ¿Para qué se hace uno político si no tiene ni idea de lo que va a hacer? O sea, dices, hombre, entiendo que puedas, vamos, es que no entiendo que fiches un asesor. O sea, no me entra en la cabeza, si tú tienes una duda sobre algo, para eso están los funcionarios correspondientes que te tienen que apoyar, punto. Ya es mayestática la administración. Pero bueno, otra vez más, otra forma de ver y de demostrar al mundo lo ineficaces que somos los españoles, la estupidez que hemos cometido con esta pseudo-democracia en la que nos dicen que vivimos, y con esta serie de comunidades autónomas que lo único que sirven es para pegarnos tiros en los pies a todos los españoles y dejar que vivan de la mamandurria una serie de vagos y maleantes que no sabrían qué hacer fuera de la política y que nos hacen sentirnos avergonzados del país en el grandioso país que vivimos. Bueno, la verdad es que Valencia se encuentra en muy mala situación y desde luego el gobierno no está adoptando las políticas adecuadas. Está claro, como se ha visto, por ejemplo, en el caso de la educación, se niega, como han relatado, hacer pruebas serológicas a los docentes, como sí que se ha hecho en Madrid, tanto en los colegios como en las escuelas infantiles, porque es fundamental reanudar el curso educativo. No se puede perder más tiempo, los niños ya han perdido mucho tiempo, desde el estado de alarma que se declaró... Llevan medio año sin ir al colegio, ¿eh? Sí. A lo tonto, a lo tonto, sí, sí. Es que llevan una barbaridad, es el 14 de marzo, porque la enseñanza online no tiene los mismos resultados, y eso también hay muchísimos informes. Entonces, se requiere una asistencia de algún modo presencial, y sobre todo cuando son más pequeños, todavía es más necesaria esa asistencia presencial para todo, para su desarrollo, las relaciones, y me parece una imprudencia que además de nombrar los asesores, encima no hagan pruebas PCR, ¿no? Y no adopten medidas necesarias para prevenir los contagios. Ojalá que se logre un acuerdo también con el gobierno y con PP y con Ciudadanos para pactar la reconstrucción y para establecer tanto políticas que mejoren la economía y que mejoren también otro de los temas que también es muy importante, aparte de los pymes y los autónomos, el paro juvenil, que también es una realidad que tenemos que tener en cuenta desde todos los gobiernos, ¿no? Desde todos los gobiernos de las autonomías y el gobierno central, que es que prácticamente el 40% de los jóvenes no encuentran trabajo. Y eso, la verdad, es que demuestra la mala salud que tiene nuestro país. Y en el caso de la comunidad valenciana, pues desde luego adoptar medidas necesarias para prevenir el contagio, porque eso si no va a paralizar la economía, va a parar la economía. O sea, si no adoptas esas medidas, no solo se va a morir la gente, sino que va a parar la economía. Y es que no podemos permitirnos parar más. Y luego es una vergüenza, una vergüenza mayúscula también, que los sanitarios profesionales que se están jugando su salud, ¿no? Y que están salvando muchas vidas desde que empezó esto, estén a mil euros, a mil cien euros, mientras que el político de turno, presuntamente corrupto, que ahí se ha señalado, pues lo está llevando a manos limpias, ¿no? A manos llenas, quería decir. Ojalá fuera manos limpias. A manos llenas, ¿no? ¿Quién es la cultura de los mil cien euros? Me has recordado, porque creo que lo ibas a comentar ahora, una anécdota que nos habías dicho. Y va en esta línea, o sea, es gente que se está jugando la vida, gente con una formación, ahí sí, de nivel, de primerísimo nivel, no como los mediocres que señalamos que entran en política porque no tienen dónde ir, muchos de ellos, luego hay excepciones, aquí a mi derecha geográfica en la mesa tengo a una de ellas, pero realmente que estén a mil euros médicos, profesionales, científicos, investigadores, pues es que esto es una vergüenza. Y tu anécdota creo que va en ese cambio. Cuenta, cuenta. Bueno, hoy me han pasado un anuncio de una persona buscando trabajo, ingeniería aeronáutica, con un máster en el Reino Unido, y bueno, pues para dar clases, así puede ser, a los niños y lo que sea. Se ofrece para dar clases particulares a los niños. Se ofrece, eso es. ¿A cuánto la hora? 10 euros la hora, yo he tenido la suerte de que he cogido y digo, para acá. ¿10 euros la hora? 10 euros la hora, bueno, claro, está en el paro. Una ingeniería aeronáutica con un máster en el Reino Unido, se ofrece para dar clases por 10 euros la hora. Y otra cosa que me han mandado, porque claro, habla perfectamente inglés, español y francés. Entonces, bueno, pues quieras que no, pues para que ayude a los niños en casa, está muy bien. Esto es muy triste. Esto es el principio, bueno, ¿qué principio? Esto es la sociedad española. Mientras que tenemos unos mangarrianes como políticos, pues mira, eso es lo que tenemos. Si quieres te cuento más cosas, más anécdotas. Y yo es que, de verdad, en la Comunidad de Madrid, los médicos y las enfermeras, ¿cómo están? Pues no sé si sabes, que en plena pandemia les pagaron mal el sueldo, que tampoco se ha dicho. Pero hoy se les ha olvidado, se les ha olvidado pagarles una parte del sueldo. Y dices, hombre, yo que tengo una mujer que he estado 12 horas metida allí, en pleno fregado, ¿eh? Venía a casa, se duchaba, dormía, comía y se volvía a ir. Y encima la pagan mal el sueldo. Pero qué poca vergüenza tienen estos asquerosos políticos. Pero no solo eso. ¿Te crees que les han dicho, oye, las horas rajó y que les pusieron dos horas y media de más para aportar al Estado porque sí? ¿Te crees que alguien les ha dicho, os las quitó? No. ¿Te crees? Si te digo cómo están en quirófanos ahora mismo trabajando, es que siguen con una mascarilla para todo su turno. Pero claro, aquí nos damos golpes de pecho. Que son todos, o sea, todos, todos los políticos de este país, de todos los partidos, no tienen ni idea. O sea, esto es tremendo. Hay casos que ya son, bueno, lo de Valencia, claro, ya te ríes por decir, mira, 118, joder, si me hacen pocos, échate un par de ellos más porque, total, oye, donde comen 118 comen 123. Pero es que de verdad, ya está bien, es que no hay dinero, es que nos vamos a un rescate. Hay una realidad, en el despacho lo vemos cada día. Y esto no era del inicio de los ERTE, que bueno, que es que había este desbarajuste, o estas, bueno, que vinieron todos de golpe y la administración no tenía medio. No, no. Bueno, hoy, en septiembre, 9 de septiembre, bueno, o ayer 8 de septiembre, llamadas al despacho de clientes nuestros que están en ERTE o empresas de trabajadores que están en ERTE y no han cobrado los ERTE. Esos trabajadores, a día de hoy, señores políticos, 9 de septiembre, no han cobrado los ERTE, mucha gente todavía. ¿De qué dar esas familias de comer a sus hijos? O sea, es que, no sé cómo nos haría la cara de vergüenza. O sea, me gustaría que esos que no pueden dar, que esos políticos tuvieran que estar en una de esas colas del hambre para dar de comer a sus hijos. O sea, es que ya está bien, de verdad, qué vergüenza, un país rico, es que somos ricos. Lamentable situación. Ahora entramos en materia económica, pero antes una anécdota. Otro momento destacado esta mañana en el Congreso de los Diputados, a lo largo del debate, ha sido cuando Santiago Abascal ha acusado a Pedro Sánchez de presidir el peor gobierno en 80 años. Sánchez ha pillado al vuelo el asunto y le ha contestado que, si son 80 años, es que equipara al franquismo con gobiernos democráticos. Preside el peor gobierno que ha tenido nuestro país en 80 años. Señora Abascal, en un lapsus propio de usted, lo que ha hecho ha sido equiparar gobiernos democráticos al gobierno de la dictadura franquista. 80 años, ha dicho. Le diré una cosa, señora Abascal. En ello, lo que ha venido a decir es que usted echa de menos algunas formas de gobernabilidad en nuestro país, afortunadamente superadas. Como ver, no hay que perder la oportunidad de agarrar el debate, ¿no? El relato, el relato otra vez y, hombre, le voy a llamar a Facha. Espera, espera, y por supuesto ha salido que salió Franco. Claro, es que si no sale Franco, no, de largo caballero no, pero si no sale Franco en un debate... El peor gobierno en 80 años no dice, ¿qué pasa? ¿Se refiere a que fue bueno el de la Segunda República? No, 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 es que sí. Franco, de la Segunda República fue buenísimo. La Segunda República fue una maravilla para... Sí, sí, ellos viven de Franco, o sea, viven de Franco. Y decía Javier antes que los chavales de hoy no saben quién es ETA y efectivamente porque ese relato se ha silenciado, pero van a saber, grabado a sangre, tatuado desde las escuelas, quién fue el maldito dictador, franquista, Francisco Franco, que eso lo van a saber todos de pe a pa y van a, vamos, lo van a tener muy claro. Eso se llama un relato, pues bueno, oportunista, partidista y que no es el relato que históricamente hay que hacer, porque si haces de la historia el relato según te conviene, pues lo que estás haciendo es prostituir la historia. George Orwell, en 1984, nos hablaba del Ministerio de la Verdad, que era el que determinaba cuál había sido la historia, que cambiaba en función de si ahora estamos en guerra con Euroasia o con lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. En cuanto a América, claro, o sea, dependía mucho, ¿no? Claro. Bueno, pues me da la impresión de que aquí algunos tienen interés en cambiar la historia para adaptarla a las nuevas generaciones. Sí, sí, y además todo lo que haga… Es que el PSOE ha creado la Constitución, esto es una ironía, que se me entienda. Sí, se me entiende, se me entiende. Porque claro, si tú le preguntas a un chaval, oye, ¿y quién creó la Seguridad Social? ¿Eh? ¿Eh? Pues hombre, los socialistas y los comunistas, ¿no? Pues no, lo han creado Franco. Esos pantanos de los que vivimos, ¿quién los crearía? Pues lo creo Franco. Pero así podemos seguir con n cosas. El subsidio de desempleo, o sea, el subsidio de desempleo, esas sortes que no se pagan… Lleva cuidado porque esto que estás diciendo dentro de poco podrá ser delito. Porque si sacan adelante las leyes que quieren de memoria histórica, el mínimo, mero comentario que acabas de hacer ahora, achacando algo bueno, a algo de la época franquista, podrá ser considerado como un delito. Lo sé, lo que pasa es que, mira, llega un momento que uno piensa, si por ejercer la libertad y por tal de ti no hay que meter en la cárcel, si ya está cercenada la libertad de cátedra cuando un catedrático le quiere explicar a sus alumnos estas cosas en una universidad, en este país, pues, chicos, es el precio que tendremos que pagar. Y si me tengo que ir de España algún día, pues yo ya estoy preparando a mis hijos, probablemente, les estoy preparando y les estoy diciendo, oye, es que a lo mejor no termináis en España vuestro tema y tenéis que iros. Porque esto, que a mí me resultaba años luz y rarísimo, Javier, es que me cuentan venezolanos que no hace tanto lo pasaban ellos en Venezuela. Y luego hay una hipocresía muy grande también con esto de llenarse la boca de constitucionalismo cuando les conviene. Pablo Iglesias fue uno, o muchos de sus corregionarios, que acataban la Constitución, decían, por imperativo legal. Y que querían acabar con el régimen del 78. Efectivamente, eso que sonaba a tiempos de Ribatasuna cuando también decían lo del imperativo legal, que yo creo que fueron quienes acuñó esa estupidez que no es ni legal ni nada. Pero, por un lado, están diciendo que acatan la carta magna por imperativo legal y, por el otro, cuando les conviene, sacan la Constitución, Pablo Iglesias, en este caso, para decir, cuestión que no es cierta, que el derecho de la propiedad es un derecho fundamental, pero para expropiarla. Es decir, para que si tú tienes una segunda residencia, hombre, que eso hay gente que tal y que pueden entrar directamente en tu casa. Y pervierten lo que es el articulado legal de la Constitución y los derechos que ahí se contienen, pues para el uso partidista y comunista que ellos quieren y pretenden dar. Pues este es el gobierno que tenemos y es el peor gobierno en el peor momento y que ha generado la peor situación. Hemos conocido datos de Eurostat que nos dan los peores registros de la economía de nuestro país en un momento en que el programa económico está muy interesante con el tema de las fusiones bancarias. Saben ustedes ya lo de Bankia con CaixaBank. Bueno, pues parece ser que no es la única fusión en Ciernes que podría dejar al Banco Santander en tercera posición. Una pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos, nosotros invitados. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com barra distrito tv o llamando al 913-719-167. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa, lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus cinco filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, obtener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar Bio. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es y no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que se acelera a partir de los 40 años al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Así que confíe en Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas, en el teléfono 91446000 y en su página web para farmaciamundonatural.es. La fusión entre Bankia y CaixaBank ha venido a alterar todo el panorama bancario español. La resultante será la primera entidad financiera del país con un volumen de activos de 650.000 millones de euros. Pero el proceso de concentración parece que continúa. Según algunos medios, la próxima fusión podría ser la del BBVA y el Banco Sabadell, que convertiría esta unión en el segundo banco del país, superando así al Santander. A ver, Fran, nuestro economista de cabecera, ¿cómo nos puedes valorar este proceso de fusiones bancarias? Bueno, pues primero, que tengamos grandes entidades financieras, si operan y actúan de una manera buena, ética, lícita y legal, es bueno. Yo tengo mis dudas a este respecto. ¿Os acordáis cuando al Santander les regalaron un banco que se llamaba el Popular? Ah, no, que no, perdón, que no se lo regalaron, que se lo vendieron por un eurillo. Quiero decir con esto que en España, y así nos venden desde fuera, existe una cosa que se llama concentración bancaria. Aquí los políticos les vamos a decir que no, que es bueno que se concentren los bancos y que haya grandes supraentidades y demás. Lo que tenemos que hacer es escuchar muchas veces al Banco Central Europeo, al Fondo Monetario Internacional de la Unión Europea, que dice que en España hay pocas entidades, pocas. Tendría que haber más competencia y más profesionalidad dentro de esas competencias. Que tengamos buenos bancos y buenos gestores dentro de los bancos es fundamental para la economía española. Entiendo que en la Caixa y en Bankia hay buenos gestores. Entiendo que conociendo lo que fue Caja Madrid es una pena que eso se vaya a diluir, esto ya queda un poco para los románticos, en lo que se va a convertir esta gran entidad bancaria. Pero que hay que tener mucho cuidado con quién se junta, cómo se juntan y por qué lo hacen. Y que no es todo oro lo que reluce. Espero que el Banco de España y espero que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, en fin, todas estas cosas, estén vistos y avispados para ver en qué condiciones se hace esta fusión. En el caso que has comentado, Fran, del Popular, que incluso seguimos llevando en el despacho a algunos de los afectados, accionistas y minoritarios sobre todo, que perdieron muchos de sus ahorros efectivamente con esa fusión y que no se hizo todo lo transparente que se debiera hacer ni lo reglamentariamente que se debiera de hacer. Y bueno, pues hay un largo proceso judicial en curso y veremos cómo acaba. Esto a mí me da más miedo, no tanto en este caso por el tema, porque es una fusión al final, pero sí que yo creo que va a dejar muchos empleos en la calle. Es decir, en este proceso de fusiones yo creo que van a salir sacrificados muchos trabajadores, se van a cerrar muchas oficinas y al final los trabajadores se van a perjudicar por un lado y los usuarios también que van con sus libretas. No olvidemos que Bankia, como bien dices, venía de ser Caja Madrid y venía de ser una caja sobre todo de mucha gente que utilizaba sus libretas de ahorros, de gente más mayor, etc. Y que con esta fusión yo creo que van a salir perjudicados. Ya hay zonas de España, y lo apuntabas un poco, en la que hay falta de oficinas y que tiene que ir un autobús de estos móvil para que el jubilado pueda sacar sus ahorros o pueda gestionar sus cuentas. Por tanto, yo creo que veremos a ver cómo se gestiona, pero me da miedo que con la que está cayendo aumente todavía más desempleo por parte del sector bancario. Sí, desde luego los bajos tipos, la poca rentabilidad hace que sea necesario este tipo de concentración bancaria. Es verdad que se genera una concentración de entidades bancarias, hay menos competencia. Claro que, como decía Fran, atenta a la competencia. Atenta a la competencia, pero bueno, sí, pero no. O sea, si se hace bien, si se hace de una forma adecuada, con transparencia, pues estará bien y será muy positivo. Somos competitivos de cara al exterior, de cara a Europa, pero hay menos competencia en España. Sí, pero la Comisión Europea, por ejemplo, sí que ha avalado esta operación de la fusión de Bankia y también está mirando con buenos ojos una posible fusión de BBVA Santander. Entonces, sí que tenemos apoyo, tanto desde Europa como desde el Banco de España, a llevar a cabo estas operaciones de concentración, de fusión de entidades bancarias, porque es verdad que es un problema. El negocio de la banca ya prácticamente no existe, se necesita una fusión, se necesitan entidades fuertes para avalar, para dar créditos y para llevar a cabo esa función tan importante que se empeñan las entidades bancarias, que aparte, además de los préstamos, avales y todo, también se están metiendo o están tratando también el tema de la innovación, están intentando buscar negocios alternativos porque la situación también no es muy, digamos, positiva o alagueña para estas entidades bancarias. Es verdad que es que los tipos de interés son negativos. Discúlpame, como buena política y seguirás las instrucciones de los políticos en generales a la hora de hablar de este tipo de cosas, a mí me da mucha pena, yo he conocido otra banca, de verdad, los banqueros actuales son muy malos, son muy malos, en España son extremadamente malos, lo que pasa es que es un mundo del que no se habla, son enchufados, no son los mejores, ponen a gente mala, o sea, es casi la política… Pero estás hablando de los presidentes y consejos de administración, de las grandes entidades o los directores de oficina. Pero, no, no, estoy hablando desde el presidente y los consejos, o sea, quiero decir, vosotros sabéis lo que está en el BBV, había un presidente, que además, no sé si está judiciado todavía, está investigado, donde quemaron un edificio aquí en Madrid, o sea, quiero decir, presuntamente, o mandó a alguien, ¿verdad? Esto es la banca española, la banca española es una señora como Ana Patricia Botín que está aplaudiendo al presidente con los peores datos económicos, esto es objetivo, desde que estamos en democracia, yo no me voy a ir más para atrás por si me llaman franquista, claro. La contabilidad analítica en su momento mató a los bancos, yo he vivido una banca donde el director de una sucursal tenía facultades y conocía a sus clientes y sabía a quién le podía dar un préstamo o no, en base a otras cosas. O sea, a mí cuando me hablan de innovación, yo que he estado años en el mundo de la banca, cuando me hablan del I más D, que hay que meterle la banca de 3.0 y todo esto, dices, eso lo ha traído una serie de personas que están también muy cerca de la política y que son auténticos seres que chupan la vida a los demás. La banca tradicional, que es esa banca de antes, que sacó España de muchísima crisis y soportaba todo, soportaba todo, era una banca donde una señora mayor iba con su libreta, era una banca donde no te cobraban por meter dinero en la cuenta, al contrario, te daba las gracias. Pero ojo, esa banca existe en Alemania, existe en Francia, es que en Francia tú te vas a firmar una hipoteca y es una hoja por delante y otra por detrás y la letra sí de grande, no es como aquí. Entonces, yo cuando dice Silvia, que lo dicen muchos políticos, oye, es que la Unión Europea avala las fusiones, claro, es que la Unión Europea se asusta si alguno de estos cae, se asusta si alguno de estos cae. Claro. Entonces, de verdad. A ver, de tu análisis ahora has tocado varios puntos. Uno, lo que es la propia, vamos a decir, digitalización o adaptación a lo que es los tiempos que todo el mundo hacemos transacciones con el móvil y esto, que lógicamente sí tiene que tener acompasado por la digitalización de la banca más tradicional. Pero sin dejar tampoco de lado a estos otros clientes que, como yo digo, siguen siendo los que utilizan más la ventanilla y su libreta, etc. La digitalización trae cosas buenas, pero trae también destrucción de empleo, porque al final ahorramos en gestiones físicas y, por tanto, ahí puede que sobre personal. Carlos, te voy a dar un dato, discúlpame que te interrumpa. Eso en la banca le llaman, junto con muchos otros espacios, contabilidad analítica. Es decir, ellos piensan, o jefes intermedios piensan, si yo a este señor le doy una app para que me haga esto, me ahorro tener al cajero. Pero no piensan que a lo mejor hay veces que es mejor pagar el servicio y tener al cajero. Claro, no, es que esta es la segunda parte. No lo justifica todo. No, pero por eso, por eso. Y se hacen trampas al solitario. No, pero que en el argumento mío iba uniendo lo que es propia adaptación a los tiempos a que para mí la banca, el error que ha cometido, y ahí lo uno, esto que tú decías, pero lo llevo a otro lado, es dejarse por el camino el buen nombre de la reputación que en otro tiempo tenía por servir bien a sus clientes. Ahora mismo vas a un banco, hace ya tiempo, y parece como que no puedes llevarte ni el boli que está agarrado a la banca porque suenan las alarmas. Quiero decir que la imagen de la banca dista mucho de aquella banca tradicional que es a lo que tú te referías, pero yo lo llevo por los abusos también que han ido cometiendo. Bueno. Con las preferentes, en fin, con todo lo que ya hizo la banca mal y que lo ha pagado y que lo tendrá que seguir pagando porque todavía hay causas también macrojudiciales abiertas contra ellos. Tampoco hay que criminalizar a la banca porque en un estado como el nuestro, estados desarrollados, estados modernos, sin el apoyo de la banca la economía se resentiría mucho más. Lo que hay que tener es gestores, al final, como antes decíamos en política, aquí lo digo con la banca, gestores honrados, gestores que sepan a su vez servir bien, en este caso, a los intereses de sus clientes y no aprovecharse con cláusulas a veces leoninas como ha habido en la banca. Pero la banca es necesaria, una banca muy concentrada no creo que sea lo mejor, yo ahí estoy de acuerdo contigo. También es verdad que había un exceso, pero ya se produjo esa concentración inicial con la crisis financiera de 2008 y yo creo que ahora esto viene más, por lo que decía Silvia, con el tema de los préstamos que han caído mucho, los tipos de interés que están por los suelos, productos que tradicionalmente la banca comercializaba y que ahora tiene que diversificar y buscarse la vida por otro lado. Y veremos, porque eso es un negocio que tendrán que ser muy creativos. Sí, porque ahora para colocar un producto bancario tienes que rellenar un formulario de que te has enterado que adquieres un producto complejo, ahora ya con el tema de las preferentes ya no colocan esos productos nocivos. Damos por hecho de que son unos golfos y hay que informar mejor a la gente. No, 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 es que tú sabes lo que estás comprando, te lo has obligado a decir que sí para que te lo den, y han tenido que devolver mucho dinero, lo cual me parece absolutamente correcto y vamos, me parece absolutamente justo y lógico porque colocaban, bueno a mí personalmente, a una tía abuela mía que tenía Alzheimer le vendieron un producto complejo, que obviamente no entendía, o sea, entonces lo devolvieron, no tuvimos ningún problema, pero es verdad que cometieron auténticas barbaridades y ahora pues la banca lo que tiene que hacer es digitalizarse, innovar, es verdad que se van a perder empleos y pues las sucursales van a disminuir, y está claro, o sea, pero es que va a cambiar todo, es que el mundo va a cambiar. Si me permite, Carlos, una anécdota. Un día una persona me recordó que la banca le había quitado su casa y con sus impuestos se había rescatado a la banca, una persona de izquierdas, y me dijo, ¿esta es la banca que tú dices que necesitamos en mi país? Eso es una vergüenza. Y ¿sabes lo que me dijo una persona de Podemos? Mira la banca americana, mira la banca americana, que es el capitalismo más duro que hay en el mundo. Dejaron caer al banco que tenía que dejar caer, y los ratios de crédito van de manera diferentes. Tú te pides una casa, no la puedes pagar y la devuelves, y tu ratio de crédito o demora desaparece en ese momento. Es el riesgo del negocio. En este país, como estamos acostumbrados a que los banqueros y los políticos se den la mano, somos tan sucios y tan asquerosos que tenemos los bancos como algo importante. Y no, en el país más capitalista del mundo, que es Estados Unidos, la banca funciona de otra manera. Vamos a ver cómo, vamos a coger las cosas buenas a lo mejor de allí y las implantamos aquí. Ah, no, que es que claro, vamos a ver quién financia a quién, quién le da dinero por detrás a quién, o cómo se ha comprado la casa Pablo Iglesias. Bueno, vamos a hablar de la situación económica en general. Tras los datos de Eurostat, resulta que tenemos los peores registros económicos, casi les voy a decir que del mundo, en cuanto a PIB y en cuanto a empleo. A ver, Fran, coméntanos, este es el gráfico del PIB, ¿no? Bueno, este es un gráfico que ha publicado Eurostat, que creo que no son muy fachas, simplemente son la oficina estadística de la Comisión Europea, y yo creo que no cabe dudas, si vemos el gráfico, de que el peor país de la zona euro es España y que el peor país del entorno, ahí están todos, no solo los países de Europa, es España. En España ha caído el PIB, en este caso, un 18,5%, más o menos lo que pone ahí, y el PIB de la eurozona ha caído un 11,8%. Estos son datos contrastados, no los puede discutir nadie. Esto, dicho de otra manera, el COVID es igual para todos, para todos. Pero cada uno lo gestiona a su manera. Ahí se ve que la gestión del COVID, hablando en términos económicos, la peor ha sido la de España. Y estos son datos que nos ponen a todos, esta realidad nos tiene que poner a todos frente al espejo y entender que el presidente o nuestro gobierno, que es el peor gobierno que hay en Europa, no solo en la zona euro, en toda Europa. Yo, es que es indiscutible esto, esto es indiscutible. Yo si fuera el presidente del gobierno diría, ¿qué estoy haciendo mal? Este es el gráfico del PIB, pero tenemos otro del empleo, ¿no? Sí, el del empleo, otra vez más, exceptuando el primer país, que está a mi derecha, imagino a la izquierda de los telespectadores, que es Malta, que aumenta, curiosamente, el peor país de la zona euro y su entorno es España. Sin contar los ERTE, sé que no lo han metido ahí. Evidente, o sea, estamos hablando de datos, Eurostat, al ser la oficina de la estadística económica y del manejo del dato económico, está cogiendo datos que ya están contrastados y ciertos, digámoslo así. Que los ERTE son ciertos, pero todavía hay una probabilidad de que determinadas personas en ERTE estén o no estén. Pero esto sigue demostrándonos que nuestros políticos son los peores de Europa y de su entorno, porque somos los peores, igual para el paro que para el PIB. O sea, no saben hacer ni dar soluciones para que los españoles tengan menos tasa de paro, mientras que los demás sí. Y claro, no se pueden justificar en una pandemia a nivel mundial, porque es que la pandemia es para todos. Estos son datos objetivos y comparados de igual manera en todos los países, que es lo que hace esta oficina. Ni es franquista, ni es facha, ni tiene nada que ver con nada. Es simplemente los datos que da Europa. No, no, ahí en esta foto queda muy clara lo que debiera ser la responsabilidad de un gobierno. Aquí hemos dicho, desde que empezó la crisis sanitaria, la pandemia, que la crisis sanitaria por el COVID vino dada, por así decir, que se empezó a gestionar también a nivel sanitario de aquella manera mal hecho y con errores de bulto que todavía tendrán que responder por ello los responsables. Pero bueno, ahí está un poco que se esconden diciendo que ha afectado a todos los países y que es un tema que afecta de manera global. Bien, pero efectivamente, como dices, Fran, esta foto en lo económico, en el desempleo, en los datos del PIB, en la caída del PIB, en este caso, ahí ya no se pueden escapar diciendo que afecta a todos por igual, porque la pandemia sí, pero el paro ha afectado a unos mucho peor que a otros de manera gravísima en el tema de España. El paro de la zona de media es 2,9, nosotros 7,5. Sí, sí, no, no, lo dobla por eso. Te quiero decir que ellos, o se podría apuntar que España es un país en el que ya sabemos que dependemos de sectores que lastran más cuando vienen crisis como esta, como el turismo, la hostelería, etc. Bueno, pero es que esto no me sirve de justificación, esto me sirve quizá para entender por qué estas curvas, pero la justificación para salvar a un político no, porque ese responsable político que yo hoy le estoy pagando con mis impuestos y que el electorado le ha elegido porque en su programa llevaba medidas para diversificar y dinamizar la economía, no ha hecho nada para diversificar ni dinamizar, que va en la línea de lo que también decía Silvia antes, con que hay que meter más y más de, y otros sectores que dinamicen más la economía para que no suframos tanto cuando vienen maldadas. Pero es que incluso centrados en que somos un país que estamos muy dependientes del turismo, de la hostelería, no se entiende porque se gestiona mal, porque no se ha ayudado al autónomo, porque no se ha ayudado a las pymes, porque se han en todo caso demorado o hecho con donaciones, no con donaciones, no, moratorias de pagos, con donaciones ni una, porque los préstamosicos que tenían que llegar no han llegado y en muchos aspectos han sido rechazados porque era farragosa la burocracia o directamente la banca no lo daba porque no tenía para ello tampoco el aval que supuestamente tenía que tener de Instituto de Crédito Oficial, porque los ERTE ya hemos dicho que siguen sin llegar, porque la renta mínima esta que decía Silvia antes, que ha sido creo que ahora mismo solicitada por más de 700.000 personas, hace unos días leía que ha llegado de momento a 4.700 personas de las 700.000 familias y tal, es decir, no quedará nadie por el camino, es para reírse, es para avergonzarse, es que no tengo otras palabras. No, la verdad es que yo tampoco, porque es verdad que la gestión podía haber sido mucho mejor, desde luego está claro que aquellos gobiernos que se anticiparon no recibieron los efectos negativos de la pandemia, pero que teníamos que haber estado preparados para tener una economía más sólida y más fuerte, no depende solo del turismo, y ahora, en la situación que estamos, pues hay que invertir en Imasdemasdí, hay que invertir en la industria, hay que invertir en mejorar la imagen de España, porque nosotros estamos ofreciendo una imagen de España pésima, de hecho todos los países de nuestro entorno piensan que España es la apestada, y eso la verdad es que el presidente del gobierno tiene que encargarse de defender una imagen de España adecuada, de que España adopta unas medidas de protección, unas medidas de seguridad para que el turismo, que nuestra economía depende muchísimo del turismo, el turismo venga a España. Y somos una potencia mundial en turismo, no hagamos como algún ministro que lo menosprecia, diciendo que no tiene valor añadido, es la mayor aportación a nuestro pueblo que tiene el bruto, en turismo somos líderes absolutos junto con Estados Unidos y con Francia, líderes absolutos, y hay que cuidarlo el turismo. Yo a mí me gustaría decir un par de cosas. Pues rápidamente, que nos vamos a ir a tiempo. Esta foto es una foto que critica no solo al presidente de nuestro país, sino a todas las comunidades y ayuntamientos de este país, porque los datos vienen recogidos por parte de todos, y el turismo en España es una cosa importante, es una cosa cuidar, y no se está haciendo. Pues a ver si aprenden y lo cuidan. Fran Simón, gracias por haber estado con nosotros. Un placer Javier, buenas tardes. Silvia Sabavera, encantados de que hayas vuelto, después de las vacaciones de verano, y lo mismo Carlos Lacazzi. Muchísimas gracias. Los veo muy bronceados a los dos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. No se vayan lejos, sigan con nuestra programación, que ya saben que nosotros les esperamos nuevamente mañana, aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Grita de Estefanía! ¡No hay nada de qué preocuparse! Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.